decir una cosa muy cierta uno claro, es joven pero era bastante más pará, yo prefiero estar conversando con la Cata Pulido de hoy en día que con la Cata Pulido de hace 20, 30 años atrás que claro, a lo mejor era joven mucho más estirada y linda y todo lo que tú quieras y bastante más delgada preciosa, una mujer con un físico, porque yo te recuerdo muy bien de ti porque nos conocemos hace muchos años, ya pero yo me recuerdo cuando tú modelabas con Salé Vale Bombín espectacular pero Cata ahora soy más relajada, más entretenida mira, que buen tema este es un tema muy bueno mi sobrino Cristian, a quien yo amo Cristian Nicolás, por eso mi nieto se llama Cristian Nicolás me mandó un video y me cagó ¿por qué? no tengo que reconocer, me cagó me mandó un video y me dice mira tía el recuento que hicieron hoy en Canal 13 no ya Cata ¿qué te pasó? pero ¿por qué te deprimes? pero espera, te voy a dejar terminar pero es que no entiendo me miró me miró tenía 33 años ¿ya? llega llega ni yo me conocí amiga, ni yo me conocí no me conocí ay, arriba en la batimardo así señora flaca el pelo gigante la teslo sana las manos el cuerpo no le digo no, una hueá que dije yo pensar que yo fui así con ché mi madre así mismo dije yo con ché mi madre dije yo que es que el camión que me chocó me empujó me empujó me empujó y me infló me infló me infló pero le voy a decir algo le voy a decir algo déjame decirte algo déjame decirte me impactó no puedo decir que no porque no voy a mentir me impactó